La decisión del presidente López Obrador de no ampliar la concesión para la extracción de cobre de la mina El Boleo en Baja California Sur hará que se pierdan al menos 1.283 empleos directos y 478 indirectos en el municipio de Mulegé, según el gobernador Carlos Mendoza Davis. Dice que la minera mantiene relaciones comerciales con 3.985 proveedores de bienes y servicios y el año pasado contabilizó que la minera pagó casi 300 millones de pesos solamente por el impuesto al valor agregado. Miren, yo creo que pierde mucho más que esto, no es nada más que se pierdan los 1.283 empleos, no, no. Se pierde el prestigio de un país, se pierde el valor de la marca México en inversiones y una mala historia contada de una minera extranjera en nuestro territorio que haya sido así de maltratada, obligada a que sea el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia el sindicato que rija las relaciones obreras patronales, el que haya este tipo de sesgos de la autoridad que incida en que Napoleón Gómez Urrutia sea su líder en este sector y que entonces como no cede la minera, entonces pues le quitas la concesión para que siga explotando esta mina, pues en dónde queda el nombre de México, queda por los suelos. Y esto es un mal muchísimo mayor que lo que les acabo de decir.